Muy buenas noches, bienvenidos a Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal de todos los peruanos. Estamos saliendo aquí después de unas breves vacaciones autoimpuestas y también impuestas por el tema económico que está muy difícil en el Perú desde que Dina Boloarte asumió la presidencia, desde que la derecha comenzó a pelearse con todos los países y que los precios se disparan y que además no resuelven eficientemente los problemas sociales y además medioambientales que se han presentado en los últimos meses. Entonces la economía está afectada por la ineptitud, la ineficiencia y el total desdén que hay por solucionarle los problemas a todos los peruanos. Y esas son las razones por las cuales no pudimos hacer programa estos días. Pero estamos de regreso y vamos a ponernos al día con un montón de cosas. En las próximas ediciones vamos a hablar de Joaquín Ramírez y de todo lo que ha sucedido mientras yo no he estado en el programa. Pero la noticia de estas semanas, las noticias más importantes son dos personajes infames. Uno es el hombre que se fue a otro lado o al otro lado, como dirían algunos creyentes, se autocanceló la suscripción a la vida. No sé si puedo decir la palabra por redes sociales, de repente me censuran el video. Y el otro es Alejandro Toledo, el señor que fue presidente después de Paniagua y que además es conocido por haberle pedido 20 millones a Odebrecht y decir que era muy poco. Ese es Alejandro Toledo. El otro es otro ladrón, es otro miserable, que es Alan García Pérez. Alan García y Alejandro Toledo son las noticias más importantes de estas dos semanas que ha pasado recientemente. Son los personajes más, digamos, comentados de la política peruana en estos últimos días. Bueno, y es triste, ¿no? Es triste que estos dos personajes sean los más comentados porque son de los más corruptos también. Bueno, uno posiblemente más inflado que el otro y no me refiero a su peso, sino a las cantidades de gollerías que el señor tenía en el palacio de gobierno. Hay incluso ciertos rumores que dicen que Alan se escapaba a medianoche con su moto de palacio. No sé si eso es verdad, es sin confirmar. Pero bueno, ¿y por qué es noticia Alan García si ya está muerto? ¿Van acaso a juzgarlo post-morte? ¿Van a devolver a sus hijos, Federico D'Anton y Carla García, los millones que el papi robó? No, no, no. No es eso la razón por la cual Caballo Loco es noticia. Sin es noticia porque uno de sus hijos habló de él, el menor de ellos, que es Federico D'Anton, y quien, bueno, se lanzó un discurso típico de un aprista, esos discursos plagados de palacias, plagados de mentiras y adornados con cosas que no son reales. Federico D'Anton lamentablemente no ha heredado el talento lingüístico, el talento vocal del padre. No tiene esa verborrea florida que tenía su padre, pero lo intenta. Y lo intenta mal, pero lo intenta. Y Federico nos quiere decir, o nos ha querido decir en esta entrevista que tuvo con el diario Perú 21, dirigido por Cecilia Valenzuela, que su padre es casi un santo, que es un hombre incomprendido de la política peruana y que todos los que hemos alguna vez criticado al señor García por sus innumerables delitos somos unos miserables, básicamente. Y que él es casi casi la encarnación de su padre. No sé si este señorito quiere ser candidato, de repente quiere ser candidato. Yo espero que no voten por él. Pero bueno, Federico se lanzó un discurso y vamos a escuchar parte de lo que dijo. Esto lo voy a decir yo también, porque es algo que dice Carla también. Que la gente cree que lo que hizo mi papá fue un acto repentino, que fue un acto de desesperación. Y ustedes, la gente que conoce a Alan García, me imagino que sabe que no. Tú sabes que Alan García no es un personaje que se iba a morir por la vejez, un personaje al que le iba a saber con 80 años postrado en una cama, y no es un personaje al que iba a saber en Marrocao. Y creo que sí, creo que ese acto ya fomenta su huella en la historia. Y sí, que no fue algo desesperado, repentino, ¿me entiendes? Eso es algo que me enseñó también, que lo más importante es dejar tu huella en la historia. Sí, yo me hice aprista en el velorio. Bueno, he sido aprista toda mi vida, pero me inscribí en el partido aprista y he sido militante desde el velorio de mi padre. Tú sabes, pues mi padre vuelve del exilio y no tuvo rencor con nadie, y hizo lo que muchos consideramos el mejor gobierno en la República del Perú. Porque, como te digo, siento que en mí hay, de alguna forma u otra, ¿me entiendes? Está la imagen de mi padre. O sea, ya si no es en mi voz, en lo que sea, será en mi cara, ¿no? Pero hay un recuerdo de Alan García y creo que eso es lo bonito, ¿no? Y creo que eso es lo que le di a mi padre. Bueno, es evidente que Federico D'Antonio ha heredado el talento, como orador que tenía Alan García. Y es una suerte, es una suerte porque si no sería un peligro latente para la política peruana, ¿no? Yo no me lo imagino si tuviera el talento del padre postulando a un cargo político y ganándola utilizando esa verborrea florida que poseía Alan para mentirle a la población peruana, ¿no? Felizmente no lo ha heredado y parece que no lo va a pasar. D'Antonio dice que sus enemigos querían verlo derrotado y que nunca lo íbamos a ver derrotado. Bueno, el final de Alan es muy triste, ¿no? El final de un hombre que creyó poseerlo todo, que como dice una canción de unos rockeros peruanos, alucinó que tenía poder, ¿no? Bueno, pues de tanto alucinar que tenía el poder, se dio cuenta al final de su vida, cuando ya lo iban a meter preso, que no tenía poder y terminó haciendo un acto de locura, ¿no? Tal vez no había tomado litio, creo yo. Entonces, bueno, Alan se murió. Pero no solamente es noticia por esto. Alan es noticia porque el APRA creó una película, y no me van a decir que no es el APRA, el APRA creó una película que se llama Justicia para Alan. En el colmo del descaro, D'Antonio dice una cosa y sale una película, justo al mismo tiempo, que dice Justicia para Alan. Justicia para Alan, ¿de qué? La Justicia sobre Alan debería llamarse. ¿No? La Justicia debió caerle a Alan. No Justicia para Alan, no, no. La Justicia contra Alan. Ese es el titular que debió haber tenido esa película, ¿no? Y yo escribí a propósito una columna para el diario 1, más o menos extensa, que se llama Apología a la Mentira. Lo voy a leer brevemente para ustedes, ¿no? El día de hoy. Es una columna que salió el domingo, y yo los domingos tengo un pequeño texto, presento un pequeño texto siempre en diario 1, así que quienes gusten pueden, pues, adquirir diario 1 los domingos, ¿no? Y dice, Federico D'Antonio García tuvo su primera entrevista para Perú 21, el pasquín infame que dirige Chichi Valenzuela, máxima representante de la posverdad y abanderada del negacionismo histórico. Entrevista plagada de mentiras, construida para enarbolar la imagen de quien fuera junto a Fujimori, uno de los presidentes más infames que ha tenido el Perú en su historia reciente. Alan García Pérez no es lo que el heredero del aprismo zombie nos quiere vender. Alan no es aquel hombre impoluto, ni el orador de luz que una película quiere construir como narrativa distante a la verdad. García no era un mártir Luther King, sino más bien un flautista de Hamelin, pero que en lugar de ser el hombre que guiaba a las ratas a su muerte, era la rata que guiaba a los hombres y mujeres del país a su muerte. El encantador de serpientes, el orador del mal, que con su verso nos mal llevó a dos gobiernos infaustos que hayamos podido tener. Pero esto claro está, no lo dirá Danton, ni tampoco lo dirán los viejos búfalos, tampoco lo dirá Mulder en sus insufribles ladridos en Twitter. Por supuesto mucho menos lo hará la prensa de El Comercio en cualquiera de sus colores y versiones o máscaras, pues ellos extrañan a su mejor orador para que con su verso encandile a las masas y las haga, entre comillas, recapacitar y renunciar a la verdad, que los adormile para que puedan seguir existiendo de facto el estatus quo tal y como está. Para que les recuerde, como diría Valenzuela, a esos malditos hijos de Puno que son menos que ciudadanos de segunda clase. Pero sobre todo porque si su buen uso de la palabra fallara en su misión de detener cualquier revuelta de las clases populares, Alan, desbocado o privado delictio que muy seguramente consumía, mandaría al ejército sin dudar y los mataría a todos como en el baguazo que los apristas y mecharados pretenden olvidar. O peor aún, mandaría la muerte en escuadrones como cuando ordenó la masacre del frontón y luego, por supuesto, tendría ya preparada odas enteras para recitar en TV. Odas que no son más que excusas simplonas, versos compuestos para mentir como hoy lo hacen sus herederos y sus antiguos fanáticos. Eso es más o menos lo que puse en aquella columna para Diario 1 y es una apología a la mentira como he titulado porque la mentira que nos quiere contar la derecha la mentira que nos quiere contar los apristas la mentira que nos quiere contar la prensa del comercio en su versión del pasquín llamado Perú 21 es la mentira de que Alan era un visionario ¿no? Que Alan era un hombre magnánimo que era uno de los presidentes más nobles que hayamos tenido en este país y ¿por qué lo quiere? ¿por qué lo quiere la gran burguesía? ¿por qué lo quiere de la derecha? ¿por qué lo quiere los grandes medios? ¿por qué? ¿no se acuerdan acaso de Sol Carreño bailando con Alan? Yo me acuerdo perfectamente de su imagen Sol Carreño y Alan García bailando ¿no? Perfectamente la tengo clarísima ¿por qué? ¿no? ¿por qué Mónica Delta le sonreía a Alan en cada entrevista? ¿por qué Beto Ortiz amiguito íntimo de Carla García se sentía tan cómodo con con Alan? Bueno porque Alan respondía respondía a los intereses de los dueños de los grandes canales respondía a los intereses de estos señores que se sienten con el poder suficiente de controlar la vida de los peruanos de controlar la política peruana de controlarnos todo el tiempo que les da la gana por eso es que hoy cuando Dina está en crisis cuando este gobierno miserable está en crisis cuando la verborrea insufrible de Otárola no convence ni a su madre ¿no? cuando Keiko ya no va a ganar ni la presidencia ni un ni una campaña contra el panetón totus como dice nuestro gran amigo César Gilde ahora ¿no? bueno pues necesitan recuperar a un baluarte de su política ¿no? a un baluarte de sus ideales a ese hombre que con el discurso y la palabra ¿no? pues podía controlar el imaginario de los peruanos yo le pido a todas las personas que están viendo que compartan el programa compartan prensa alternativa porque estamos de vuelta el día de hoy y no solamente vamos a hablar de Alan sino que vamos a pasar inmediatamente también a hablar de Toledo y también de la fiscal de la nación que tiene muchas cosas que decir y que sigue siendo noticia la fiscal sintesi sigue siendo noticia lamentablemente en el Perú tenemos una narrativa construida por la derecha que intenta decirnos que Alan era un santo tenemos a un expresidente adicto al whisky preso ¿no? y ahora también vamos a tener y ahora también tenemos mejor dicho una fiscal sintesi ¿no? eso es el país de las maravillas el Perú es el país de las maravillas definitivamente en el Perú pasa de todo absolutamente de todo y es momento es momento de que podamos ser conscientes de todas estas narrativas que se construyen y se construyen de maneras absolutamente impanes ¿no? revalorar a Alan García ¿por qué? porque necesitan a ese orador para que pueda convencer a las masas para que pueda convencernos de que todo está bien de que el sistema funciona y de que no salgamos a protestar y que no salgamos a pedir no sé pues nuestros derechos ¿no? eso es lo que extrañan de Alan García por eso le hacen películas por eso entrevistan a Danton y por eso hacen todo lo que hacen ¿no? esa es su forma de limpiar la imagen de la derecha ¿no? vendiendo a un señor como si fuera pues un santo y sacro ¿no? cuando era un hombre terrible recordemos que Alan participaba con Odebrecht ya desde la época de su primer gobierno cuando hizo este famoso tren eléctrico que era de color rojo y que nunca se terminó ¿no? ese es Alan García ese es Alan y ese era el que le abrió la puerta a Odebrecht en Perú a los hijos e hijas de Odebrecht un miserable y casi tan miserable como Carlita García que por cierto atacó a Sarai Toledo la hija la hija de Alejandro Toledo el otro presidente corrupto del Perú pero que sin embargo Sarai nunca ha defendido a su padre nunca ha salido a decir que su padre no es un corrupto pero este bueno Carla que no es muy iluminada tampoco pues atacó a Sarai Toledo pero vamos a recordar las cosas que dice Carla García porque Carla García a veces parece que también necesita consumir un poco de litio a veces dice cada cosa extraña Carla García vamos a ver las imágenes por favor yo veo películas y digo ay que aburrida la vida de la persona de la película que en esa película no pasa nada los invito un momento al mundo de Carla es como mira hay días en que yo me levanto y pienso ay sabes que bonita que soy no es una belleza común pero que me encuentro bastante rica y me voy a la calle y que divertida o de repente porque yo voy por el camino del bien el camino del bien dice Carla García ¿cuál es ese camino Carla? ¿trabajar en Will acceder el camino del bien? yo no sabía que trabajar en Will acceder el camino del bien el camino del mal será el camino hacia el mal o un buen camino para llegar al mal podría ser entendido así porque el camino del bien yo no sé de dónde saca Carla García eso totalmente absurdo totalmente absurdo pero en otra noticia y hablando de presidentes corruptos llegó al Perú el infame Alejandro Toledo y ya está como dice diario 1 encerrado en Barbadilla llegó Toledo se entregó a la justicia y está allá en el Perú y hace poco ha sido la audiencia de identificación esta audiencia donde lo sientan y le preguntan quién es sus datos y todo lo que ya sabemos que pasa en una audiencia yo quiero hacer hincapié no crean que es mofa pero la cara de su abogado en la imagen anterior deja mucho que desear yo creo que su abogado ya está rendido el abogado le va a decir Alejandro te compro un whisky pero declarate culpable esto ya no tiene salvación su abogado tiene una cara de muerto antes de la guerra está ya totalmente rendido yo no sé quién puede ser abogado de Alejandro Toledo la verdad es un poquito difícil hay que estar borracho de repente Alejandro le ha prometido a este abogado llevarla o llevarlo mejor dicho a estos hoteles donde él se autosecuestraba yo no sé si se acuerdan de eso yo era un niño pero me acuerdo mucho de esos escándalos que había en la época de Toledo el avión parrandero y un montón de cosas más Alejandro fue el presidente más fiestero que haya tenido el Perú tenía una manía por derrochar el presupuesto del Perú en whisky y no solamente el presupuesto del Perú lo más probable es que también comprara whisky con el dinero que recibía las coimas que le mandaba Odebrecht y el cual el señor conchudamente decía que 20 millones era muy poco muy poco ahí está Alejandro Toledo un miserable más cae en prisión y va a estar encerrado en la misma prisión donde hoy está Alberto Kenia Fujimori y el presidente Pedro Castillo encerrado en marvadilla ese es el titular que uno ha puesto encerrado en marvadilla ojalá que permanezca encerrado por otro lado el fiscal Pérez dijo también que tiene un caso sólido en contra de Alejandro Toledo y que él cree que esto va avanzar rápidamente que va a avanzar de manera apresurada y que va a terminar preso no tenemos la imagen pero Tania Ramírez congresista fujimorista dijo que ella prefería que saquen del caso de Toledo al actual fiscal que lleva el caso que es el fiscal Pérez ¿no? ella quiere que saquen porque dice que el fiscal no es objetivo ¿no? y yo le diría a Tania que el fiscal haya metido preso a tu jefa no lo hace menos objetivo que tú y los fujimoristas odien al fiscal Pérez porque Pérez se metió presa a Keiko dos veces no lo hace poco objetivo a ti te hace poco objetivo porque estás pidiendo que lo saquen del caso porque a ti no te gusta y se lo pidió a la fiscal a la fiscal de la nación a su amiga ¿no? a la muy posiblemente amiga de los Cuellos Blancos ¿no? a la fiscal sin tesis ¿no? a la doctora que no es doctora ¿no? y lo gracioso es que en ese tweet le decía doctora doctora no porque doctor se le dice aquel que tiene doctorado ¿no? y la fiscal no tiene doctorado ni maestría ¿no? entonces ella no es doctora doctora no es y dudo mucho que llegue alguna vez a hacerlo ¿no? hasta que presente su tesis y para mí no es una doctora ¿no? y habrá que ver si la tesis está bien hecha ¿no? y a quién se la presentó además dicho sea de paso se ha descubierto que contrató a la persona que supuestamente vio su tesis en el ministerio público a la semana de que ella asumió como fiscal de la nación ¿por qué contrató al que lo había revisado la tesis? eso es un poco raro ¿no? como mínimo es raro como mínimo ya podríamos incluso olfatear por ahí algún tema de corrupción repito le pido al público que compartan este programa para que pueda seguir llegando a más personas y podamos seguir creciendo y que más personas puedan ver que estamos de regreso aquí en Nacional TV Perú y que estamos de vuelta en el programa y que vamos a seguir de vuelta y que tenemos un montón de cosas que conversar y platicar en estas semanas vamos a hacer una revisión extensa porque hay que ponernos al día con la situación política del país que cada vez parece más compleja y más complicada al menos ya tenemos a uno de los desgraciados en prisión ¿no? al menos al menos ya tenemos a uno de los desgraciados en prisión ahora la fiscal de la nación estuvo presente en la audiencia de identificación de Alejandro Toledo la vemos ahí en las imágenes y a mí me preocupa a mí me preocupa porque Tania Ramírez y el fujimorismo le está diciendo que aparte a Vela de este caso ¿no? y que aparte al fiscal Pérez también de este caso ¿por qué? ¿por qué? ¿y qué hacía ahí ella? ella no tiene nada que hacer ahí ella no es la encargada del caso ¿qué hace ahí la fiscal? en lugar de estar asistiendo a audiencias que no le competen señora debería usted buscar sus tesis porque a las peruanas dice que no las encuentra y que no sabe si alguna vez las dio ¿no? en vez de estar ahí vaya y busque su tesis o intente sustentarla pues al menos ¿no? digo no sea conchuda dije estar ahí usted no tiene absolutamente nada que hacer ahí es sumamente peligroso escúcheme público es sumamente peligroso que esta señora esté ahí porque lo más probable es que comience a obstruir la justicia que sabrá Alejandro Toledo del fujimorismo que sabrá Alejandro Toledo de la prisión que sabrá de las grandes mafias de la burguesía de este país posiblemente esa es la razón por la que a la señora Ramírez le preocupa tanto que el fiscal Pérez sigue en el caso ¿no? le debe preocupar muchísimo eso y a propósito de eso le preguntaron al fiscal Pérez sobre la fiscal de la nación y dijo lo siguiente que han solicitado los abogados defensores ¿está ahí facultar el fiscal de la nación de ofrecer al señor Toledo que se acoja a la confesión sincera ¿es función de ella? muchos dicen que no es función de esto bueno usted quiere que me hagan proceso disciplinario en el ministerio público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal muchos prefieren también la presencia de la fiscal de la nación cuando estoy en la investigación lo he hecho en el equipo en la vallata mire no quiero ser pasible de alguna investigación que me pueda iniciar los órganos de control creo que cada funcionario público y sin excepción tiene que ser responsable de sus actos yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso que se sigue contra Alejandro Toledo y creo que esa es la mística que nos ha impartido el doctor Rafael Vela como jefe del equipo especial bueno claramente el fiscal Pérez ya dijo que esta señora no tiene que estar ahí ¿no? a buen entendedor pocas palabras ¿no? y es más ha dicho que tiene miedo de que le abran un proceso disciplinario ¿por qué le tendría que abrir un proceso disciplinario esta señora a un fiscal probo? ¿no? ¿por qué? ¿cuál es el peligro que tiene esta señora que se preocupa tanto por Alejandro Toledo en lugar de sus tesis? bastante problemático ¿no? bastante problemático bastante problemático sumamente problemático por eso es que hay que estar atentos y atentas a lo que está sucediendo y no dejar que esta fiscal siga avanzando siga tomando poder y siga ejerciendo el poder como si ella mereciera estar en el poder porque esta señora no merece estar en el poder no merece siquiera ser fiscal de nada ni el más bajo de los rangos de la fiscalía esta señora no debería ser ni siquiera asistente del fiscal no sé qué hace ahí esta señora no sé qué espera la Junta Nacional de Justicia para sacarla del puesto que ella tiene esta señora debería estar fuera hace mucho tiempo debería estar fuera desde que reconoció que ella como fiscal de la nación es un agente político se lo reconoció al doctor Aníbal Torres el día que esta señora detuvo arbitrariamente violando la ley al presidente Castillo y al asesor de la entonces ministra Pepsi Chávez el doctor Aníbal Torres es en ese incidente donde esta señora reconoce abiertamente que ella es una operadora política una operadora política o sea que ella no busca la justicia ella busca un fin político y como operadora política sirve a quienes la han puesto en ese cargo para que ella pueda hacer de la justicia una herramienta punitiva una espada en contra de los intereses del pueblo esta señora es una sirvienta de estas grandes empresas de estos grandes señores que la han puesto a ella para ser su arma en contra del gobierno popular y que además y que además es una señora que no tiene ni ética ni moral porque no cumple ni uno solo de los requisitos para ser fiscal de la nación esta señora debería salir la junta nacional de justicia debería votarla en la fiscalía debería ser impedida de volver a postular a la fiscalía en toda su vida y debería estar presa por lo que ha hecho y no me refiero solamente al caso del presidente castillo me refiero a haber asumido un puesto sin contar con los requisitos necesarios para pues estar en él ¿no? es una miserable una miserable completa y a propósito tenemos que un video sobre la fiscal de la nación vamos a escucharlo con los requisitos No hizo programa de tesis doctoral con nosotros y no hizo programa académico de maquillaje con nosotros. Lo hizo con las armadilas mejores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos a una estilista con el respeto que merecen todas las estilistas como fiscal de la nación. Zapateo a sus zapatos. Tal vez la señora Benavides sería una buena peluquera, una buena estilista. Una gran maquilladora, una gran cepilladora del cabello. O no sé, una gran persona para pintar el cabello. Pero fiscal de la nación no. No, fiscal de la nación no. He estudiado hasta donde podemos ver una carrera de derecho. Y supuestamente ha hecho una tesis fantasma que no existe y que la universidad a las peruanas ha dicho que no encuentra. Que no es, que no está. Y yo decía una vez en un programa pasado que alguna vez Marta Hildebrand preguntó por qué se llamaba a las peruanas. La universidad. Si era una universidad de aviadores. Bueno, si Marta estuviera viva, tendría su respuesta. Se llama a las peruanas porque volando te dan títulos que no existen. ¿No? Volando pasas tu tesis. ¿No? Y puedes hacer dos al mismo tiempo. ¿No? Una doctoral y una de maestría. ¿No? Lo cual es absolutamente inconcebible. ¿No? Imposible. Yo no conozco una persona que haya pasado las dos cosas al mismo tiempo. Y que además no haya conseguido un solo punto, más que un punto, por rijo, ¿no? En esta prueba de idiomas. Y que sea a nivel básico de inglés. ¿No? ¿Y dónde estudió inglés? ¿En el himna? No, no, no. ¿En el británico? Tampoco. ¿En idiomas católicas? No, no. Peor. ¿Dónde lo estudió? Lo estudió en un instituto de cosmetología. De cosmetología. Señora, usted no se abra su salón de belleza, pero... Deje la Fiscalía de la Nación. Ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Ese no, no, no es su trabajo. Con todo respeto. Ese no es su trabajo. Vaya a hacer otra cosa. Vaya a hacer otra cosa, señora. La Junta Nacional de Justicia debe responder inmediatamente por qué no ha sacado todavía a esta señora del poder. Porque sigue permitiendo que esté en un cargo que no está preparada para asumir en ninguna de las formas. Y, ojo, que hay algo más que agregar. Para tener maestría y doctorado, se requiere el manejo de al menos dos idiomas. Si la señora ha consignado su prueba para ser fiscal en la Nación, que a las justas habla inglés básico, que estudió en un instituto de cosmetología, ¿dónde está el otro idioma? ¿Dónde? Y además, nivel básico. Un básico. O sea, ella dice que ha estudiado inglés básico. Un idioma. Pongámosle que en el instituto de cosmetología también te enseñan inglés. De repente te enseñan a cortar el cabello en inglés. Son clases bilingües de cortar el cabello. Entonces ella aprendió inglés. Le falta un idioma. Para poder acceder a la maestría y al doctorado. ¿Dónde está el otro idioma? No existe, pues. No está. Por lo tanto, no hubiera podido aplicar al doctorado ni a la maestría. Se cerró. No hay más caso. No hay más caso. Señora, lárguese de la fiscalía. La Junta va a tener que responder porque son cómplices hoy de que una persona esté en un cargo que no debe ostentar. Eso es en todas luces un acto de corrupción. Un acto miserable que debe ser investigado y que debe ser obviamente sancionado por la ley peruana. Tanto a ella como a los señores que le dieron el poder y que la mantienen hoy ahí. Yo quiero también recordarle al público que este programa se hace con todo el cariño para todas y todos ustedes. Y que sobrevive gracias a cada uno de ustedes. Por eso es que procedo a hacer un pedido de un alternativo. Si ustedes pueden hacerlo, les voy a dictar la cuenta ya. La cuenta ya que pueden hacerlo desde un sol para que puedas seguir exigiendo prensa alternativa y para que podamos seguir saliendo desde aquí, desde Nacional TV Perú, el canal de todas y todos los peruanos. Así que es un apoyo donativo, un donativo que nazca del corazón de cada uno de los televidentes para poder seguir sosteniendo este programa y para que podamos seguir haciendo lo que la prensa tradicional no hace. Conversar y hablar de los temas importantes de este país y seguir informándole a cada uno de los peruanos. Así que ya saben, cualquier apoyo al 997-642-105. Nada, creo que eso es todo por hoy. El día de hoy ya tenemos que también cerrar el programa. Estamos justo, ya hemos llegado a completar los minutos exactos del programa. Y recordarles que el día de mañana también estamos aquí a partir de las 7 de la noche en Nacional TV Perú, el canal de todos los peruanos. Mañana tenemos mucho de qué hablar, vamos a ponernos al día con el caso Joaquín Ramírez, que hay también mucho que hablar. Y obviamente, si hay algo más que hablar del caso del señor Alejandro Toledo, lo vamos a hacer. Así que nada, nos vemos el día de hoy. Aquí, no se lo pierdan, por favor. Vamos a regresar con fuerza y vamos a hacer un montón de cosas. Ah, y también, vamos a ver si intento lograr conseguir una entrevista con estos dos hijos presidenciables tan famosos estas últimas semanas. Voy a intentar conseguir una entrevista con Federico D'Anton. Ojalá me la acepte. Yo creo que no lo va a hacer, pero ojalá que me acepte. Y la otra sería una entrevista con Saray Toledo, que ojalá pueda contactar y pueda concederme ella una entrevista para hablar, obviamente, de la política peruana y de la detención de su padre. En fin, ahora sí, esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche en Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal de todos los peruanos. Nos vemos.